¡Oh, marone! Es el aniversario de la ejecución de Sacco y Vanzetti. El 5 de mayo de 1920, dos anarquistas, Nicolás Sacco y Batolomeo Vanzetti, fueron detenidos y acusados por robo a mano armada de dos fábricas en Boston y del asesinato de dos guardias de seguridad. Sus juicios fueron llevados a cabo por un juez antivolchevique llamado Webster Dyer y se caracterizaron por prejuicios anti-italianos y anti-anarquistas, pruebas balísticas incompletas y abogados defensores incompetentes. El 14 de julio de 1921, los dos fueron declarados culpables y condenados a muerte. Se rechazaron múltiples apelaciones para un nuevo juicio, incluso después de que otra persona confesara los crímenes. Su caso trajo la atención mundial, se realizaron protestas en cientos de ciudades del mundo y su causa fue defendida por personajes como Albert Einstein y George Bernard. Hasta Mussolini intentó liberarlos. Sus compañeros anarquistas insurrectos también estaban muy enojados y llevaron a cabo una serie de atentados en Estados Unidos, Europa y Abdiagyalo. Lamentablemente, estos esfuerzos fracasaron. A la medianoche del 23 de agosto de 1927, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados. A su funeral asistieron 10.000 personas. La corona que cubría su ataúd decía, esperando la hora de la venganza. En los años siguientes, la casa del juez, la de uno de los miembros del jurado y la de su verdugo fueron dinamitadas.